Nunca nos damos cuenta de como un rosal crece Hasta el día en que florece la rosa una mañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos niños siempre Pero de repente un día les brotan alas Hoy le cumplí a mi niña el último juguete No me haya dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo, se acabó el anda vete A ver que trajo papi ahora que volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perfumó Como han pasado cosas en unos cuantos días La veo maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca, la última muñeca Y ni se la enseñé Y ahora se pasa horas y horas en los espejos Ya se mira de frente, de perfil Ahora ya ni me dice papi, cuéntame un cuento Y a veces ni me besa cuando se va a dormir Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perfumó Como han pasado cosas en unos cuantos días La veo maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y ni se la enseñé Duérmase mi niña Duérmase Que descanses mi niña